¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Alto! Esta demo contiene... Vale Un producto en progreso Opciones adicionales, bla 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 Gracias por tu tiempo, sinceramente Your pals are going soft Creo que está distribuido por Devolver Ya está en fullscreen, ¿no? Vale No tengo opciones para bajar el volumen y demás En fin, es un tío que tiene un paraguas Que se transforma en arma Es un Metroidvania Tiene muy buena pinta ¡Ey, tú! ¡Despierta! Rise and shine Levanta y brilla Es como... Buenos días Algo así Está mejor Estaba haciendo muchos ruidos otra vez After your lights went out ¿Te puede que se fueron tus luces o algo así? Eh, bueno, por mí, no sé qué Por la madre del océano, bla 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 Vale, llegaremos a tierra en breve Señorita, ¿no? De Lady Vale, estoy preparada para salir a bordo De caso de que olvide algo Espero que encuentre lo que está buscando ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Te imaginas que se vuelve a arrepentir? ¿Se vuelve? Aquí Cabeza, no sé qué Y cuidado donde pisa Eh, no somos una chica, entonces ¿Ha dicho Ladder Lady? Igual es otra cosa Ese es el capitán Que necesitamos nosotros Madre, qué alto está esto Ops Hermano, tengo que bajarlo desde Windows No entiendo los juegos que no tienen opciones De verdad Los juegos que no tienen ningún tipo de opciones De sonido Es una cosa que jamás entenderé Vale Inventory Bandage Y un basura Tenemos Gumbrella Un arma con una sombrilla Atada a él, ¿no? Desde donde he venido La muñeca El pasaje del tren Y botas de escalada Munición de escopeta Ah, ok Ah, Journal A ver Después de la inspección del arma O algo así Encontré una insignia No sé dónde Parece una Sombrilla Estilizada Vale, debo encontrar De dónde viene este objeto maldito Incluso si me mata Vale, continuemos Buenas tardes ¿Por qué no puedo hablar con él? Ah, bueno Ahoy, Stranger Hemos llegado A salvo Y... Sound Con sonido Como le prometí Ah, casi lo olvido Eh, soltó esto Se le cayó esto Mientras estaba a bordo ¿Me mejoraba el Journal o qué? Definitivamente lo necesitará Si busca respuestas Intenta en la ciudad Ellendale Mantén sus ojos abiertos Durante mis viajes He oído de murmullos Siniestros Acerca de esta región ¿No? Umbrella Vale, se lo dije antes Esa... Lo que sea Lo que sea Un tipo de arma Y esa insignia Parece interesante Vale Intente preguntar a la gente Vale Si coge el tren Desde Orwell Estaría Allí rápido Vale, sí Que hay que ir a Vale, hay que ir a Orwell Para coger el tren Que nos lleve a Rendale ¿No? Hmm Los rumores de este lugar Tiene mucho que investigar Bla, bla Ok Ghost stories Bueno, hermano Mucho texto, tío Tenga cuidado Vale Take care A ver No puedo saltar doble Tenemos disparo Escudo, supongo Ok Los objetivos están guardados En tu diario Abre el diario Ok A ver Ah, te va registrando Lo que va pasando ¿No? Ok El capitán del ferry No sabe nada De la cumbrela Y de la insignia Pero me ha dicho Que vaya a buscar Información en Allendale Para llegar allí Tengo que ir a la estación De Orwell Ha mencionado Extraños rumores Sobre esta área Bla, bla El tren Bueno Seguimos Vamos a ver Qué tal Ahora se viene lo bueno Joder con Joder con el sonido ¿No? Da todo el miedo Vale, salta Y pégate aquí Hacer un Ok Un rebote El rebe para abrir la cumbrela Mientras apuntas Para hacer dashes Wow Oh A ver ¿Y cómo llego allá arriba? Oh Papi Qué movilidad ¿No? Míralo Qué guapo En la movilidad Mola un montón En el agua Púlsala Para nadar Vale Vale Haz un dash Vale Ok ¿Lo voy pillando? Lo que es la música Súper siniestra Una manzana Vale ¿Cuántes bajo de vida Usa consumibles? Ah vale Aquí Y los uso con el R1 Creo La verdad es que a los consumibles Por Pactual Pit Las vendas te curarán entero La comida Te curará en diferentes cantidades Dependiendo del objeto Consumir comida Te curará por encima De tu vida máxima Desarmado con esta verdad Puedes ser feliz Y vivir una vida saludable ¿No hay Secretos por aquí? No Don't forget Perdón ¿Qué? No olvides descansar Sentarte en un banquito Recuperar tu vida Y guardar la partida Las hogueras del dance Tu vitalidad se ha vuelto Ok Maravilloso ¿No hay nada por aquí arriba? ¿Un camino secreto? ¿Seguro? Ok Vale Para bloquear Ok Chulo Me encanta Cuando los tutoriales Integran el gameplay Te lo prometo Hola Que caña Esa musiquita Estoy grabando Tengo audio Lo escucháis bien Ah mira Para ser ¿Cómo se llamaba esto? No me sale el nombre No me sale el nombre Seppelin no Bueno ya ¿Tirolina? ¿Qué tal ya ha vuelto? ¿Qué tal ya ha vuelto? ¿Por qué no me lo escribió? ¿No? Como así Lo siento Estaba distraída Estoy extrañada Estoy extrañada Algo así Bueno Desde que mi hermana Ha venido a visitarme Estoy un poco preocupada Normalmente Escribe A tiempo Ah mira Ah La tendera Golden apple Deliciosa manzana dorada Recupera vida Pero Y vender Te puedo vender La venda O la manzana Te preguntaré eso Sobre mi cumbrela Es para mantenerte Alejado de la lluvia ¿Eso la hermana? Goldenrod Vive en el siguiente pueblo Al este En Orwell Está un poco estresada No Yo estoy un poco estresada Desde que he oído Ciertas cosas ¿No? De ella Pero el tren que une Este pueblo Con Orwell Siempre está Get shut down All the time Siempre está Que no funcione Coño Alente Ah vas hacia Allendale Si te tienes en Orwell Podrías echarle un ojo A Goldenrod Tiene un perfecto pelo rubio Y Gaze Piercing Que un piercing en la oreja En la oreja Gaze no se que es Tengo una foto Un segundo Vale Bella eh Linda no Por favor Si ves a Goldenrod Puedes decirle que estoy preocupada Vale Gracias Estaré aquí Vale A ver Journal He hablado con una joven Llamada Scarlet Pero si el nombre Nunca nos lo dijo Fuera de King Station Ha mencionado Eventos sospechosos Cerca del pueblo En Orwell Ella me pidió que fuese A ver a Goldenrod Su hermana ¿No? Vale Encuentra a Goldenrod Coño que hostia me ha dado Tonto Asqueroso ¿Cómo me ha dado? Ah La explosión La explosión Tío Me están dando balas de rifle A ver Ah Puedo disparar con las balas de rifle También La manzana me cura uno Ah Que eso devuelve daño Si abro el paraguas Devuelvo los proyectiles ¿No? Se ve en medio Pelotudo Oye Por allí Hay algo Ah Por ahí no puedo pasar todavía Ya podré Imagina Un disparo Esto a la boca Bobo Me gusta la movilidad El juego Me encanta Ahí va Que susto De nada Por favor Please exercise caution Vale Tened cuidado Con el power No se que Del generador Ah Que tengo que tirar la granada Por favor No use Diferentes tipos de munición Ni seleccione granadas Por favor No use la R Para apuntar Que si así Si no tiene munición Si no tiene granadas No se que No pulse la palanca De la derecha Vale Vale Como apunto Como lo uso God roasted garlic Es un ajo Ajo tostado O algo así Que asco Tío La música Porque es tan siniestra No lo entiendo Hombre El juego es sangriento De cojones Por lo que estoy viendo Un motor Como un motor Perdón A ver Basura Coil Cock Y motor Ah Para vender Esos son cosas Para vender Todo eso Es para vender Ole Habrá voces En este juego Si no Vale Me gusta matarlo ¿No? Surprise Motherfucker Vaquito Bien Vamos bien Vamos súper bien Algo por aquí Súper grotesco El juego Tenemos mapas Por cierto No Lo bloqueé Se lanzan ¿Eh? A por mí Un psicópatas Aquí hay un camino Pegarles de cerca Parece que es lo peor Que puedo hacer ¿Eh? ¿Aquí hay algo? Busco a ver Si hay zonas secretas Pero parece que no hay Eh, ¿qué pone aquí? ¿Eh? Había algo aquí Que pulsar ¿No? Me salía como para pulsar algo Pero no se posen más Oro por la quez Gracias por hacer Ya no, pero no te muere El pueblo de Orwell ya Un visitante Te ves suficientemente Amable, creo ¿Qué es ese trinket que llevas allí? ¿Puedo servirte algo? ¿Algún té? Olvídalo Si ves a mi chico Puedes decirle que venga para acá Vale, su nombre es Oli Normalmente está jugando fuera, en la calle principal Es un buen chico ese Oli Ha estado muy solo Desde que su padre se fue Le doy gracias al cielo diariamente Por acompañar a ese chico Eh, cofre vacío ¿Por qué me das un cofre vacío? ¿Por qué me vacías el cofre, vieja? Tiro la boca Ay, un momento Mierda No eres de por aquí, ¿no? Vale El crudo es un combustible extraído desde las profundidades Maquinaria, luz, transporte, la economía Todo gira en torno a eso, ¿no? He hecho de menos viejos tiempos Antes de todo eso, ¿no? Decía algo de Oli y le pasó sin querer porque pensé que iba a repetir lo mismo Mira el retreo de Orwell, está hecho polvo Ey, señor No ve que estoy ocupado ¿Quieres jugar? Si te reviento, ¿cómo? Tengo que jugar contigo, cállate Bills Pills Píldoras de Bill Soy Bill De Bill Pills Bienvenido Bill Pills Decidió que compré algo, ¿no? Bills Pills Una píldora que te cura con el tiempo Mejora tu fortuna Y te recupera entero A ver, puedo vender esto, ¿no? Puedo vender esto también El motor Y ya está Ok Ahí hay alguien Vamos a revisar todo, por si acaso, ¿no? Y aquí hay unas minas Ey, se parece a mí ¿Conoces a Bill? Take a walk, bud O sea, date un paseo, chico Vale, tienes que conocer a la gente por aquí para poder acceder, ¿no? Esas son las minas de las que nos están hablando Good day Buenos días, vale Se queda atrapado aquí en Orwell también Qué pena No vivo aquí, de hecho No sé qué Estaba de paso Cuando el tren Se paró Súbitamente Y nos dejó aquí tirados, ¿no? Prefiero mi casa Allendale Cult 45 Gangsters Nunca he ido a hablar You might never be Ah, ¿nunca has estado en Allendale? Simplemente tienes que visitarlo Hay mucha belleza allí, ¿no? Ok ¿Y tú quién eres? Detente allí Hemos cerrado la mitad este de Orwell Por orden del mayor, ¿no? Del alcalde, ¿puede ser? Vale, no es ninguna sorpresa que el culto 45 No sé qué Esos frikis enmascarados o encapuchados Snatch de mayor Snatch, ¿qué? ¿Secuestrado? Goldenrod Creo que era su nombre Mantener las barricadas Vale El alcalde Oh, Dios ¡El alcalde! El alcalde está bien Probablemente se esté dando, ¿qué? No lo escuche, chicos Vale Es un balón en el mucu o algo así Free mayor Hay que liberar al alcalde Vale, supongo que ya podría entrar por aquí Mencionó al alcalde y mencionó a... A la otra ¿Conoces a Bill? Is Luxfields ¿Qué? Is Terrible ¿Este en el cat is terrible? No conoces a Bill, vale Apártate Te lo advierto Stinky Dark Killer Tasty Dark Bill No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué coño hay que darle? ¿Apestoso? ¿Píldoras? No entiendo de nada Yo que sé que tengo que darle, tío Voy a hablar con Bill Con Bill Es que Bill es este A ver si en el Jowler pone algo Orwell, no sé qué Este es Bill Soy Bill, David no sé qué El escondite del culto 45 Esa leche es de aquí Vale, no podrás ir y no con la barricada del alcalde La barricada, no sé qué Necesito mover productos Ah, vale La única forma de ir es a través de las cloacas Convenientemente Colocadas al lado de mi tienda, ¿no? Dice, algo de apestar Ha dicho Seaworth I might let you use the Seaworth entrance In my side road Use cantay Vale Te permito usar las alcantarillas Que están al este Ok, que llevan al este Vale Escuche Cuidado solamente Stinky Frog Feels Wet Stinky Frog Feels Wet Vale Joder Stinky Frog Feels Wet Es la contraseña, ¿no? Stinky Frog Feels Wet Stinky Frog Feels Wet Joder, qué coña Nada, está guapo Solo que lo quiero yo todo masticadito Y no se puede ¿Vale? Las cosas Una calavera aquí Las cosas no funcionan así, querido O sea, yo pensé que habría algo oculto ahí Y lo había ¿Tú qué haces aquí? ¿Y qué coño eres? Ese jodido mercader Ha robado mi llave Mi llave Algo de mi gema ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mente la boca ¿Qué hay aquí? Got Griller Rat Rat a la parrilla, ¿no? Cocinando rata, tío ¿Tienes hambre? Tráeme critters Critters son como alimañas, ¿no? Ah, vale Barriles explosivos Ok Ese quemadura me afecta Me sale una barrita Me sale una barrilla de quemadura Yo imagino que se llena entera Este es el alcalde, ¿no? Ah, no Este no te parece un plan de emergencia Plan de inacción La verdad es que vuelva el alcalde Le daré un trozo de mi mente Mayor se ha ido No sé qué Eso es la alcaldía ¿Qué es eso? Estación de Orwell Ah, ese es el alcalde Poño Llevan al alcalde ahí atrapado Date prisa Qué guapo Esos son los del punto 45 Son esos ¿Has visto eso? Esos Esos Chicos O gamberros O sea, del culto 45 Robando Secuestrando Todos los trenes están cancelados Hasta que vuelve el alcalde Vale A por él Bueno, más NPCs, tío Porque no paran de hablar en este juego ¿Vas así a los del culto 45? ¿Vas a enfrentarte a ellos? Lo que sea Me gusta tu estilo Asegúrate de que Hermano Mucho texto Golden Road Vale, que has visto la chica, ¿no? He escuchado rumores De que la han secuestrado Vale ¿Vendes algo? ¿Qué vendes? Manzana, vendas y granadas Vétetela por el culo, hombre Vámonos Escondite del culto 45 Lo han dejado vendido Ah, vale Creí que lo habían dejado vendido ahí Al tío Es el alcalde, ¿no? Señor, no le reconozco Pero puedo decir que usted no es del culto 45 ¿No? Esos malvados No sé cuántos Han llegado muy lejos esta vez Te lo imploro Encuentra a esos miembros del culto Y recupera la llave de mi celda Yo y mi buena ciudad de Orwell Estaremos eternamente en deuda contigo, ¿no? Todo lo que sea de verme cosas Me gusta Está calentada Y está calentada, tío Vaya calentada, ¿no? De fase Me han hecho polvo Tranquilo No se preocupe Está todo bajo control Eso ha dolido, ¿no? Eso ha picado, bobo Ahora sí, perfecto Para que haga un huevo, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Algo aquí? ¡Bum! En la puta boca Me viste como pinchos ahí, ¿eh? Vale A ver, una historia No se quede, vale Lore, supongo Ya leeremos esto cuando hace todo en español Así no nos perdemos nada, ¿no? Venga, bobo Coño de la puta madre Como el Perdón Sí, me como una rata Qué rico, ¿no? Delicioso, chaval Quería matar al gato O sea, no os voy a engañar Quería matar al gato ¿Esto es un puzzle, o qué? Una puerta Perdón, un relato de tres vecinos Baidor de un locker De bloqueador de puerta El primero vivía Al lado de una jaula de rata El segundo compartía espacio con un gato Y el tercero Bajo un cuervo Vale Supongo que este es el primero La rata De hecho se Se alumbra El gato es este Ah, el cuervito Míralo, aquí está Ah, perfecto A la primera Hola Ah, mira Esa es la enana esta ¿Alguien allí? La golden No sé qué Vale, maquita Que las puertas se te abran Es como, bueno A ver, estoy en el escondite De unos malos No tenéis un sistema Para bloquear las puertas ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, que la rana es mala La rana era mala Bueno, es rana, coño Joder Es difícil el combate Parece mentira Pero es complicado Venga, imbéciles En serio, tío Vale, tengo que comer algo Solo me queda buena venda ¿Por qué me ha hecho daño a mí? ¿Qué cojones? Ah, ¿por qué tengo las granadas? Ah, por eso me hizo daño antes Dispara, coño Me da, tío Me gusta mi escopeta ¿Me tira la venda? Sí Pues ya me he quedado sin suministros, eh Joder, es difícil, tío Hay que adaptarse En el combate ¡Hostias! La lié No entiendo nada, tío Cambiar de arma En medio del combate Es un suicidio Es un suicidio, eh Vale Pero, ¿por qué? Hay veces que le mate Hay veces que no Vale, bien He bloqueado bien ahí, eh Buen bloqueíto, tío ¿No puedo bajar por ahí? ¿Y si lo vuelvo a subir? Vale Ay, mi ojito Es que me equivoco de botón, tío Para atacar Hostia puta Ufff Como lo hice ahí, ¿no? Soltándome Está calculado Vale, Blondie está rescatada Yo me imagino que vendrá un boss Tiene que venir un boss O sea, la llave no me la va a dar ningún tonto La llave me la va a dar un boss Vale, me han golpeado y me han encerrado aquí ¿Me puedes ayudar? No Se viene boss Se viene boss fight, eh Típica antesala Con punto de guardado Antes de la boss fight Ah, claro Boss fight Acá han de destruir al alcalde Mierda No fue suficiente Cálmate, hermano Hay que derramar un poco más de sangre Para despertar al bebé Volvemos al pueblo Y recolectamos más sacrificio No sea necesario ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Ritual mayor Prunta por el ritual Baby Se volverá más fuerte Una vez reciba el correcto Los correctos nutrientes Quizás seas tú El fragmento faltante, ¿no? Que necesitas Nuestra última creación Una amalgama Preciosa de almas Hemos estado estudiando los textos Bla, bla ¿Ese débil? Hmm We have locket in a way ¿Lo encerramos? No sé qué Un sacrificio poco digno Ah, no No era el alcalde Era un tonto Por ahí random Vale Nunca escapará Sin las llaves Vale Oh, ¿estas? Ja, ja, ja Seguro puedes tenerlas Gracias Quemables, ¿no? Hasta luego Desafortunadamente No podemos dejar que te vayas Necesitamos sangre Para invocarlo Está guapo el combate En verdad, ¿eh? Si lo juegas bien Está guapísimo el combate Vale Esta sangre derramada Seguro que despierta el boss ¿No? Como me conozco estos juegos Qué guapo Qué asco Vale, ¿esto cómo es? Vale, un hit Y para afuera, ¿no? ¡Joder! 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 Mierda 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 Por no cubrirme Joder, pues es difícil, ¿eh? Vale La primera fase es fácil Cuando empiece a golpear así Y pa, 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 pa Me ganó tu puta madre Vale Vale ¡Joder! Y para afuera, ¿no? ¡Ah! La hitbox, tío Y el tiempo de invulnerabilidad Es muy bajo Está bueno Vale Ya Así lo hago un poquito más de calma Difícil, ¿eh? Es que el combate es jodido En este juego A ver Es que el De verdad, tío El movimiento y el personaje Me ganó tu puta madre Voy a probar otra bala Me confundo con los botones, tío Te lo prometo Me confundo muchísimo, tío Está muerto ¡Joder! Es que me hago un puto lío con los botones Te lo prometo Quiero cambiar de... Qué difícil es Es súper difícil Me voy a utilizar esto otra vez Bueno, me lo acabo de esmurfear, ¿no? Es muy difícil, hijo de perra, ¿eh? Me ha costado Me ha costado Me lo ha puesto difícil Me lo ha puesto difícil Bastante grotesco todo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Buena, señor! ¿Estáis todos en deuda conmigo? Debo darle las gracias por su heroísmo Bla, bla, bla La historia de sus acciones Y la leyenda Espere ¿Cuál es su nombre? ¿You would like to leave the area via railway? Vale Lo entiendo ¿El alcalde ha sido liberado? Se nos enterar de nada, ¿no? ¡Miel! Hay que invocar un coche Un tren coche, estos Ahora mismo, señor Vamos a bordo ¡Ey! Va la chiquilla Mira Ahí está ¿Y qué pasó con la ruina? Gracias por jugar Ahora un mensaje De tu colega, ¿no? Crude Dude Gracias por jugar La demo de Cumbrella Vale Cuéntanos a tus amigos ¿No está? Y dirás que Crude Dude Les ha enviado Antes de acabar Añade Cumbrella A tu lista de Steam No te arrepentirás Bye Me ha gustado mucho el juego, ¿eh? O sea, es difícil el sistema de combate Adaptarse a él es complicado Porque, claro Disparas con el cuadrado Pero haces los dashes Con esto Y para hacer los dashes Pues tienes que impulsarte Y tal Y también te cubres con el mismo botón O sea, o te cubres O haces el dash Y a veces te confundes Quitando eso Está súper guapo, ¿vale? Así que, nada Cuando sea el juego completo Nos lo pasaremos en este canal O en el canal secundario Que tendréis en la descripción ¿Vale? Que es donde me paso todos los juegos Espero que os haya gustado Me da tu like Que no cuesta nada, coño Chao No cuesta nada, coño No cuesta nada, coño